Ayer tuvimos ocasión de mostrárselo el gran impacto que ha causado la actitud del alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, cuando en el momento de su toma de posesión se percató de que no existía un crucifijo sobre la mesa en la que tenía que proceder al juramento. Saltándose el protocolo, interrumpió el pleno y exigió que el crucifijo estuviera presente. Un gesto que le valió una cerrada ovación por parte de todos los vecinos que se concentraban en la Plaza Mayor. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente. Juro, por mi conciencia y honor. Imágenes exclusivas que hemos tenido ocasión de tener para que ustedes las vieran más allá de las que fueron filmadas con teléfonos móviles y que tuvimos ocasión de mostrarles ayer. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿en qué momento se dio usted cuenta que no había crucifijo? ¿Justo ahí cuando lo vemos? Evidentemente, justo ahí. La verdad es que mucha gente me pregunta si podía estar preparado o quizá cómo me di cuenta con la tensión del momento. Pues no lo sé, no lo sé. Pero la realidad fue que como el crucifijo había estado, se retiró, como bien se ha dicho, porque fue una exigencia de los concejales de Podemos. Y bueno, pues noté que faltaba algo y por eso lo solicité. Estos concejales de Ganar Brunete, que son las siglas tras las que se enmascaran los de Podemos en su localidad, ¿por qué tenían tanto interés en que usted procediera a su toma de posición sin que estuviera el preceptivo crucifijo o al menos el tradicional crucifijo? Bueno, yo, estos concejales que como bien dices, bueno, pues pertenecen a diversas fórmulas que ellos denominan populares, pero que en realidad, bueno, pues las interiorizan uno o dos individuos por cada grupo político, ya tienen por costumbre realizar determinados compromisos con los vecinos peculiares, ¿no? Digamos de una manera muy individual. El año pasado, la legislatura pasada, pues nos vinieron ataviados con, bueno, pues con una corbata, con la hoja, el martillo, en fin, una serie de vestimentas un tanto extrañas, ¿no? En cualquier caso nosotros somos amantes de la libertad y por supuesto el respeto y no dijimos absolutamente nada. Ellos exigieron la retirada del crucifijo en esta ocasión. Lo que sí me llamó un poco la atención en ese momento es que no solamente el crucifijo lideraba la mesa en la que los concejales procedíamos a jurar, sino que además había una constitución y había una Biblia. La Biblia no exigieron su retirada, imagino que es que solo van a encontrar el crucifijo y la Biblia les parece más, bueno, más llevadera. ¿Se esperaba usted que todos los vecinos concentrados estallaran en aplausos tal como hicieron? No, la verdad es que fue una reacción espontánea que, bueno, pues a mí me congratuló bastante y no solamente en ese momento, sino digamos en los momentos posteriores que he ido viviendo en el municipio, la gente ha ido parando y, bueno, pues realmente una cosa, un pequeño detalle que yo, pues bueno, hice de manera espontánea, así que he visto que ha tenido una repercusión muy importante en las vidas de los vecinos de Brunetti. ¿Y esperaba esa repercusión? ¿Usted imaginaba que su gesto podría ser polémico? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que yo últimamente estoy acostumbrado a tener cierta polémica en las actuaciones. Lo que sí es cierto es que lo hice desde el corazón. Yo, concretamente en esas imágenes que vemos en la plaza, viví tres momentos muy importantes ese día. El primero fue realizar el pleno de investidura en la plaza mayor de Brunetti, desgraciadamente producto de un incendio que tuvimos en el salón de plenos, pero sí que es cierto que es la plaza que me ha visto crecer, que ha visto crecer a mi padre y a toda mi familia. El segundo fue hacerlo y además de una manera alta y clara, no solamente delante de mis vecinos para los que trabajo de sol a sol, día a día, yo y todo mi equipo de gobierno del cual estoy muy agradecido, sino que además lo pude hacer delante de la Constitución y delante de la Biblia, delante de Dios. Si lo digo alto y claro, porque precisamente la libertad se lleva si tienes respeto y convivencia. Igual que nosotros convivimos y respetamos cualquier tipo de credo, pues creo que todo el mundo tiene que respetar el propio alcalde de Brunetti. Y el tercero y por encima de todo que se ha venido a posteriori ha sido el levantar este revuelo social, este levantamiento de conciencias, porque muchas veces unos pocos tratan de manejar las voluntades de muchos y creemos que con la suficiencia moral con la que se actúa parece que sientan cátedra. Mire usted, la libertad que en Brunetti la practicamos de manera habitual, yo asisto al culto evangélico, al ortodoxo, a la iglesia musulmana, participo en todos los eventos diarios de Brunetti y naturalmente creo que precisamente Brunetti es un ejemplo de libertad. Lo que no podemos consentir, creo, en la sociedad democrática del siglo XXI, es que como digo antes, unos pocos traten de manejar su propia libertad y la de los demás. Eso me va a permitir, pero no lo vamos a consentir. Yo personalmente le felicito, señor alcalde, y le doy mi enhorabuena por conducirse sin complejos de ningún tipo y defender sus principios morales, que es un modo de defender la libertad de todos los ciudadanos de Brunetti. ¿No te parece, Kiko? Por supuesto, completamente de acuerdo también. Me uno a tu felicitación, Javier. Y además creo que está hecho en un momento importante, no es una anécdota. Quizá hace unos años podría haberse convertido en algo anecdótico o simpático, pero es que se ha producido este hecho y ha circulado este vídeo, que nosotros pusimos en caceta.es, y tengo que decirle al señor alcalde de Brunetti, que fue de los más vistos, bueno, la noticia más vista de ayer lunes con una gran diferencia. Tuve una difusión grandísima y un grandísimo entusiasmo también los comentarios y la gente que se acercaba a nosotros porque...